La llegada de una vacuna que contrarresta el virus del COVID-19 se ve cerca y todos quieren estar listos para recibirla y empezar a distribuirla. La Universidad de Nevada Las Vegas dio el primer paso en el sur de Nevada, adquiriendo el refrigerador especial necesario para almacenar miles de dosis. Estamos trabajando con el Estado y con el gobierno federal para tener las vacunas aquí en Nevada y solamente tenemos uno, pero es bastante grande que puede tener bastante dosis por 50.000 dosis. El refrigerador, que puede alcanzar una temperatura de hasta 80 grados centígrados bajo cero, la misma requerida para resguardar la vacuna que la empresa Pfizer está desarrollando y que podría llegar primero al mercado. Es de uso limitado en Estados Unidos precisamente por su costo y características. Vamos a hablar a la gente que trabaja en los unidos de cuidado intensivo, particularmente con las pacientes de COVID-19. Y segundo, tiene que ir a las casas de desviacitos y también tenemos que hablar de los bomberos y las policías y la gente que trabaja en las ambulancias. Después de esos grupos seguirían los maestros, pues, dice el doctor, hay que darles la seguridad de regresar a las aulas con protección. Finalmente llegaría la vacuna al público en general y si las cosas avanzan como hasta ahora, dice el doctor Garner que eso podría suceder tan pronto como en marzo. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Gracias.